Bienvenidos a la familia, bienvenidos todos a Cristo, estamos completos y levantando. Ya del cielo descendí, con orgullo según Dios. Vamos a ver quién de los dos quiera vestir aquí. Y hacia los firmamentos, me arrojaron sin compasión. Abajo venga montañas, abajo venga los montes, las cosas y las cabanas, y también los habitantes. Se quedan cerca de los ríos, y se disfrutan los cantos. ¿Qué por lo quiera hay, gente? Mi historia, Cristóbal Figuero. ¡Ven! ¡Ven a conmigo, gente! ¡Escuchamos a la familia! ¡Ven! Aquí me tienes presente. ¿Sabes que no te tengo miedo? ¡Y que por nada me arrojó! ¿Qué pasa, ministro Tardos? ¡No me pergunto a mí! ¡Lárgate pronto de aquí! ¿Me parece que estás loco? ¿Pues qué piensas tú de mí? Te haré dos mil pedazos y no te rendes a mí. ¡Todo el cielo te conjura! ¡Se me venga contra mí! ¡Eso no me importa a mí! ¡Maldita sea tu figura! ¡Maldita sea tu figura! ¡Ríndate! ¡La voz tirano! ¡Ríndate pronto a la servir! ¡Porque eres un infeliz! ¡Ofendes al soberano! ¡Dice! ¡Y eso lo que dices! ¡Lo tomo muy bien pensado! ¡Tú serás mi condenado! ¡Padre de los infelices! ¡No puedo ser como Dios! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser como Dios! ¡No respetas al soberano! ¡Nunca lo respetará! ¡Pues yo siempre te diré que nunca saldrán del infierno! ¡Pues empiezo la batalla! ¡No! ¡No es traditionsu relatable! ¡OOOOO! ¡EN una suspensión! ¡No puede ser como Dios! ¡No es Nevada! ¡No puede ser como Dios! ¡No puede ser como Dios! ¡Nebo ser como Dios! ¡No puede ser como Dios! ¡Caldita sea tu deja! ¡Bir la parte más fría! ¡Vara! ¡No pendantär! Gracias por ver el video.